Ese que está a tu lado no te quiere como yo Ni te puede comprender, no lo olvides que yo jamás me olvido Que empecé tu destino Ese que está a tu lado no te ha visto amanecer Ni te puede comprender, no lo olvides que yo jamás me olvido Que por ti yo he nacido Eres lo que más he querido y me siento perdido si no tengo tu amor Juntos disfrutamos el suelo y nos fuimos al cielo a vivir nuestro amor Ese que está a tu lado no te quiere como yo Ni te puede comprender, no lo olvides que yo jamás me olvido Que por ti yo he nacido Música Lo que más he querido y me siento perdido si no tengo tu amor Juntos disfrutamos el suelo y nos fuimos al cielo a vivir nuestro amor Música Ese que está a tu lado no te quiere como yo Música Ni te puede comprender, no lo olvides que yo jamás me olvido Que por ti yo he nacido Música